¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, antes de empezar con el video, mi nombre es Karina y el canal, como aparece acá abajo, es Cattled Palm, para aquellos que no lo sepan. Ahora sí, vamos a empezar con el video. Bueno, el video es un maquillaje con la paleta que acabo de checar. Después de unos cuantos sufrimientos, o sea, ok. Después de sufrimientos con la empresa de envíos, el carrier o courier, llegó. Tenía que haber llegado como antes del 3 de marzo y estamos a 7 y llegó ayer, 6. Y casi que porque vamos y lo buscamos nosotros mismos en el sitio, ¿sabes? Pero bueno, aquí está la paleta, la nueva paleta de Jeffree Star, que es Love Artistry Palette. Y bueno, como ven, es una forma hexagonal. ¿Vale? Este, como ya estamos en el video y vamos a empezar a... Y como ven, tengo la cara lavada para empezar a maquillarme los ojos. Bueno, está en esta forma hexagonal. Tiene esto para proteger el... El... La paleta y la paleta es hexagonal. Y ahora nos quiere salir. Pero bueno, no va a ser una reseña, sino un maquillaje porque la reseña la voy a hacer después de que la use y tal, ¿sabes? Para hacer una reseña más decente en vez de primeras impresiones. Y esta es la paleta que parece de luz. Entonces, no agarren esta paleta con las manos manchadas. Lávanla, tengan un antibacterial y se lavan las manos porque si no se va manchando. Porque es tela, bueno, terciopela. Y bueno, por dentro es así. ¿Lo ven? Ahí. Bueno, voy a quitarle el protector al espejo. Y no me acuerdo si las demás traían. Pero estoy traiendo. Uuu. Y ahora no sé qué ríos de mi mano. Y al espejo. Ahí. Ahora vamos a ver qué se me ocurre con el maquillaje. Así que, este, si no hablas porque me voy a hacer un agua y después el otro como para ver más o menos cómo va a ser porque no tengo ni idea. Bueno, este va a ser el resultado del maquillaje. Como ven, no todos son morados. A pesar de que la paleta es morada. O se nos marketizó. ¿Por qué? Ah, inventé la palabra. Se nos hizo marketing de que era morada. Por eso es, ¿sabes? Y vampi. De vampiro, pero bueno. Tengo problemas ya que hagan sucio. Pero bueno. Este, vamos a abrir la paleta. Y es patoso para trabajar. Vamos a usar primero esta que es esta. High King. ¿La ven ahí? Esa. Y lo vamos a poner en la cuenca para crear ese difuminado hacia abajo. ¿Vale? Ahora vamos con esta. Que es la Blood Queen. Y lo vamos a usar para empezar a oscurecer la esquina externa. Después nos vamos a este. ¿Vale? Este. Que es Dungeon. Y seguimos oscureciendo. Si nos pasamos mucho para borrar, podemos pasar el dedo, sin embargo. Y se iba oscureciendo un cucho. Y ahora vamos con el verde que es Balsamut. Y tiene una serpiente. Y ya lo aplica. No te quiere como... No. No pigmento. No me creo que. Eso, que no te quería agarrar. El pórpado. No me dejes hablar con mi público, chica No me dejes Ahora voy a agarrar este que es Sword Enemy Que es un dorado verdoso Y es bastante Mantequilloso Y si lo aplicamos con brocha Es bastante ligero Pero quiero para crear una especie de difuminación Hacia la cuenca y después Con el dedo Lo aplico Y lo voy a usar al verde Pero bueno, eso es para difuminar Y después vamos a aplicar verde otra vez Para difuminarlo Mucho más Que se entera en la voz Y con esto que es el primer tono que usamos Dijimos Bueno, ahora que terminamos con el ojo Voy a pasar al rostro Y después seguimos con los ojillos ¿Ok? Pero bueno Va quedando así ¡Nos vemos! Lo voy a pasar al rostro ¡No! Tiene que ser Gracias por ver el video. Agarramos primero el dungeon y lo vamos a aplicar bastante pegado a las pestañas. Y después Float Queen y lo para difuminar. Voy a agarrar el Wet Jewel que es este rosadito y lo voy a usar para iluminar la parte interna del globo. Y al arco de la celda. Y así terminaríamos con la paleta. Ya la podemos guardar. Y ahora voy a hacer unos retoques como poner esto del delineador por encima. ¿Vale? Así que igual las cejas. Van a ver el proceso. Aquí tengo un... Un híbrido del rosado que me he hecho. Bueno, ahora voy a usar esto. Me voy a hacer las cejas, las pestañas y los labios. Que sería falta. ¿Vale? Así que... Pueden ver el proceso. Pero bueno, no lo voy a ir explicando. Porque lo van a ver. Y esto es un tutorial de los ojos. No del rostro. Si quieren del rostro. Hay muchas en mi canal ahora. Y si quieren una específicamente full on makeup. Me lo dejan en los comentarios. En mi canal. Ahora repetir lo mismo pero que salga exactamente igual De este lado No va a salir exactamente igual Ya yo lo tengo No va a salir exactamente igual No va a salir exactamente igual Bueno y listo Este es el resultado final de el maquillaje de hoy Con la Blood Bloss Iba a decir Blood Sugar Pero con la Blood Bloss Que es un hermoso packaging Y bueno estos colores Que están acá dentro Se lo voy a voltear Y de momento nada más que usamos los tonos como morados más oscuros El verde y el dorado verdoso No faltaría el rojo Y todos los rosados Y todos los claritos para ver Y el monarchy Que no sé por qué este color publica monarchy I don't know I don't know Y bueno es esta paleta Aquí está Y este es el resultado Bueno Si te gusta este maquillaje Y quieres ver más maquillajes coloridos O con alguna paleta que tenga en mi colección Me lo dejan en los comentarios En Instagram Que es Karil Pan En todos lados Twitter TikTok Inclusive Solo que no subo TikTok Porque todavía no No sé No le doy yo el asunto al TikTok Y repetir bailes de otros Sabes como Así que Si les gustó este video Recuerden Suscribirse en el botoncito rojo Que aparece acá abajo Regalarme un me gusta gigante Compartirlo con sus amigas y amigos Para que ellos puedan recrear este tal look Y nos vemos en el próximo video Bye Te recuerdo que te voy a dejar mi cara flotante por aquí El último video que sale Subí al canal por aquí Y Otro Que elegiré cuándo yo lo esté editando Así que Bye Bye